la idea que llevaba en la cabeza cuando empecé esta jornada era pescar carpas inglesa para probar y testar un sitio nuevo que no conozco a ver si hay movimiento de carpas por esa zona pero como siempre llevo en el coche el trípode y la cámara aunque ya os dije en un anterior vídeo de pesca titulado carpas a mosca y trípode que no compraréis nunca un trípode y una cámara si os pueden grabar bien pero si no es un incordio una incomodidad y tienes que estar todo el día más pendiente de la cámara que de pescar pero como también llevo la caña de mosca y he encontrado un sitio donde veo que hay carpitas comiendo arriba y que las puedo pescar con comodidad sin mover mucho el trípode sin tener que cargar con él me he dedicado a la mosca es lo que tiene es un vicio la pesca mosca es un vicio así que con veis con unos cuantos bichos insectos de fuan que podréis ver muchos en o en mi canal o en internet veis fáciles de hacer pues me estoy dedicando a pescarlas con un notable éxito se me han ido varias ya he sacado varias también me han rechazado pero vamos estoy pescando cómodo porque no tengo que estar cargando con el trípode y me estoy divirtiendo así que no sé si al final echaré un rato inglesa pero por ahora voy a seguir con las carpitas a mosca así que mirad esto yo lo llevo haciendo dos meses es facilísimo con poco material y unos anzuelitos os hacéis unas moscas que vamos seguramente tengáis éxito con cualquiera de estas hoy por ejemplo están funcionando más este tipo le llamamos la melonera es un montaje que podréis ver en mi canal pero el color así naranja y negro la verdad es que hoy está teniendo más éxito que el otro van por ejemplo el marroncillo que también es bueno y tal van a por ellos pues lo rechazan mucho así que por ahora seguiré con esto si no que se van activando probaré otras moscas ya os he dicho probad la pesca mosca pero más gratificante que existe no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.